Vamos a realizar ahora un rodamiento en cama para pasar de decúbito supino a decúbito lateral. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el plano de trabajo, el plano de la cama a la altura adecuada para no lesionarnos. Esta maniobra se puede hacer de dos maneras y ambas serían ergonómicas. Una sería a través del trabajo en empuje o a través de unas tomas y hacer un rodamiento hacia nosotros utilizando la técnica de rapper que hemos comentado antes con nuestro propio peso dejándonos caer. Lo que vamos a hacer es posicionar el miembro inferior sobre el lado al que vamos a girar y también neutralizar el miembro superior. Las tomas que vamos a hacer es una en el hombro y la otra sería hacia el trocánter. Flexionaríamos rodillas y dejando caer nuestro peso hacia atrás rodaríamos para conseguir el decúbito lateral.